Lente Regional, noticias y opinión. Que se dé un traslado a la ciudad de Neiva, donde hay equipos especializados para su atención. Se encuentra en ese momento en estado de coma. Me acompaña su tío, él es Alexander Busto. Señor Alexander, bienvenido, cuéntenos, ¿qué está pasando? En este momento lo que estamos pasando es que necesitamos que se acude lo más pronto posible la remisión de esta mujer que se necesita. Y estamos buscando este medio para él, porque la verdad, anoche hablamos con los médicos, con los doctores y decían, no, esperemos que haya un convenio, sabiendo que una persona de esas no da tiempo y no está dando tiempo. Y aquí este hospital no está capacitado para atender a esta persona en este momento. Y antes de darle una remisión, me la bajaron aquí al primer piso y está en la UCI, dijeron que tenía síntomas de coronavirus y eso no es así, lo conocemos, porque no, eso no es así. Vinimos de una vereda, de un pueblo pequeño, conocido de qué edad no existe eso. Y tenemos mucho, la verdad, lamentamos esto, porque la verdad, los médicos, no sé qué está pasando, pero los médicos dijeron, a mí el doctor me dijo, no, la vamos a aislar, totalmente la vamos a aislar, que la vamos a aislar porque la verdad tiene coronavirus. Y eso no es así, la verdad que así no es así. Cuénteme, ¿qué le pasó a ella? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le han dicho? No, ella en este momento está quieta, está estable, no mueve ni un dedo. No sé si por la droga que le explica o por la cuestión de la misma enfermedad que tiene, pero la verdad ella está como, ella está quieta. Bueno, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó con su familia? ¿Quiénes fueron los que fallecieron? Bueno, falleció mi hermana, mi sobrina, y ella que también es sobrina, la mamá de la niña, como usted acaba de decir. Bueno, todos sabemos que fue una planta que ellos dejaron prendida y amaneció, y ese humo la intoxicó, la intoxicó y ella las quedó dormidas y se salvó. Pues en el momento está, como usted acaba de decir, entre la vida y la muerte está esto. Ya las otras ya fallecieron. ¿Cómo pasó esto? Cuénteme, por favor, ¿qué día fue y cómo pasó? Bueno, eso fue por decir, ayer a trajeros se fue a entrantear en la noche, ella tiene un negocito, claro que sí, ella tiene un negocito, tienen una tiendita, una verdurita, vende carne, y como se veía yo la luz del momento, bajaron una planta, la dejaron en ese día y cerraron la puerta y se acostaron. Hasta ahí sabemos que la planta amaneció prendida. ¿Y ahora el llamado urgente es para que se vea el traslado de su sobrina? El momento es que la llama urgente son dos cosas, o muchas cosas son, como para ella como para nosotros, si estamos sufriendo de uno o dos dolores, mirarla a ella de esa forma y al mirar la pérdida que hemos tenido. Muchas gracias a don Alexander Bustos, quien está pidiendo ayuda para que su sobrina sea trasladada a la ciudad de Neiva para recibir atención médica especializada. La familia Bustos González vive una tragedia, ya murieron por inhalar gases tóxicos, al parecer, producidos por una planta eléctrica en San Juan de Lozada, la señora Rubiela Bustos González y su nieta Lisset Poloche, de 5 años. También consultamos a las directivas del Hospital María Inmaculada sobre este caso y la siguiente es la respuesta. Se trata de una paciente adulta, joven, femenina, quien ingresa al Hospital Departamental María Inmaculada por el servicio de urgencias, en muy mal estado general. Es remitida desde San Vicente del Caguán. Al parecer, tuvieron un accidente en la casa por la utilización de una planta eléctrica que derivó en una grave intoxicación por monóxido de carbono que origina daños pulmonares, daños neurológicos, origina alteraciones cardíacas severas. Es una paciente que está en muy mal estado general. La paciente se encuentra en la sala era, en los cuidados respiratorios de sala era, que el hospital de forma temporal habilitó con el tema de la emergencia sanitaria, porque es un sitio adecuado para poder sostener en estos momentos la situación tan grave que tiene de salud la paciente. Ahí se cuentan con ventiladores de alto flujo, especialistas las 24 horas, personal capacitado y entrenado para poder darle una oportunidad de vida a esta paciente, mientras que la EPS y su aseguradora la remiten a una unidad de cuidados intensivos de alta complejidad, como les repito, por la intoxicación que sufrió desde las intoxicaciones más graves, más severas que puede sufrir un ser humano. En este sentido, pues está recibiendo el tratamiento adecuado. Es comprensible que a esa zona de cuidados intensivos y temas respiratorios, pues el paciente está recibiendo todo el apoyo y toda la atención del personal médico, pero allá no pueden entrar acompañantes y eso lo tiene que entender la población en general. Se tienen que hacer todos los exámenes de rigor, porque recuerda lo que dijo el Ministro de Salud, en este momento, todos los colombianos somos sospechosos de enfermedad por SARS-CoV-2 y por protocolo todas las personas que ingresan a la Sala AERA se le toman los exámenes pertinentes, pero son por protocolo exámenes de rigor que se tienen que hacer. Los familiares de la joven de 28 años que permanecen en delicado estado de salud en el Hospital María Inmaculada siguen haciendo gestiones ante diferentes entidades para que se dé el traslado de la mujer a un centro médico de mayor complejidad. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tienda Vélez y Napa Florencia Calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa. Encuentra Tanigno Cuero Tienda Vélez en el Centro Comercial Gran Plaza Primer Piso Locales 121, 122 y 123 Tienda Napa Centro Florencia Carrera 12 Número 1670 Número 1670 ¡Gracias por ver el video!